hola masters y seguidores del portal del coleccionista en esta ocasión les traigo el unboxing del clon trooper de la legión 501 de black series de 6 pulgadas de la línea de archive del 50 aniversario de lucasfilm como podemos observar esta es mi primera figura que hago un unboxing de una figura archive la verdad a mí no me gusta sacar mucho del empaque las figuras que vienen en blister porque se echa totalmente a perder el empaque así que este es el primero que voy a sacar ya que me estoy quedando un poquito sin espacio donde colocar mis coleccionables así que necesito ya sacarlo del empaque y vamos a apreciar un poquito acá su empaque como se puede observar acá tenemos la burbuja donde se ve el clon trooper acá tenemos una pequeña ilustración en blanco y negro muy similar a los empaques de caja negra 50 aniversario de lucasfilm el nombre del personaje en la serie archive y acá tenemos una ilustración del personaje con una breve descripción y una línea temporal donde están todas las películas realizadas por lucasfilm y todas las series en relación a lo que es star wars en estos últimos 50 años entonces masters para no hacer tan largo el unboxing vamos a ver cómo se saca del empaque sin dañarlo mucho y si lo dañamos bueno esta es de la primera figura y de hecho no queríamos tanto conservar este empaque así que con esta es la que vamos a hacer la primera prueba sacando de un blister a una figura de black de 6 pulgadas intentemos de no dañar el empaque y bueno masters de acá tratando ya de sacar de su empaque este clon trooper como pudieron observar es la primera vez que saco de un blister a una figura así como pudieron observar traté de cortar acá esta cinta adhesiva y cortarle sobre el blister en la parte lateral para que eso me permita un poco ampliar y poder cortar el empaque sin dañarlo a totalidad entonces como pueden observar acá el empaque queda bastante intacto y no se daña tampoco la tampoco el arte de la caja lo importante es que hay que tener un cúter bastante filudo o renovar la cuchilla para que se pueda cortar fácilmente y sea casi invisible el corte entonces hemos aprendido cómo sacar acá también a los clon trooper de su empaque o para cualquier figura de la línea archive y bueno masters como podemos observar ya está totalmente fuera de su empaque este clon trooper de la 501 como pueden ver es una figura bastante bonita siempre las figuras del imperio creo que son bastante recomendables y bastante buscadas por todos los coleccionistas un poquito y la para pararla está un poquito difícil está un poquito endeble pero ahí vamos ubicándonos y como podemos observar básicamente es una figura regular de un clon con ciertos detalles específicos de cada figura acá tenemos las sombreras que me permite una movilidad un poco limitada en al parecer no 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 rotan las sombreras eso me está limitando un poquito para tal vez posarle y bueno tenemos acá la rotación del del cuello por lo que tiene este como tipo tipo bufanda un poquito me me limita también el poder mover muy bien acá el cuello de este clon y de ahí como podemos ver ya es un cuerpo bastante similar a un un clon trooper o un stone trooper como tal lo que como mencioné anteriormente varía los detalles de pintura y el casco obviamente cada clon pero lo bonito de esta figura es que tiene un desgaste en la pintura y eso siempre se agradece ya queda un poco más de realismo como podemos observar acá en el casco tenemos cierto detalle de envejecimiento de desgaste de suciedad como se puede ver acá en todas las partes de en sí del traje que creo que eso nos ayuda bastante acá tenemos como es normal en las tropas del imperio tenemos cierta limitante en cuanto a las articulaciones para poder moverle bastante bien no le ya son las articulaciones tradicionales de una black series de 6 pulgadas algo interesante tenemos acá esta articulación en esta rodillera que está bastante bonita y me ayuda de alguna forma al poder posarlo bastante bien y bueno no posarlo tan bien pero sí que cubra un poco lo que es el el movimiento de la articulación entonces eso hace que se vea bastante interesante entonces como se puede ver acá tenemos lo que es las manos acá para colocar el blaster y acá en la parte de acá tiene un puño cerrado y básicamente es una figura bastante sencilla que tenemos acá el como único accesorio este blaster tradicional de las tropas del imperio que básicamente no tiene ningún detalle de pintura es bastante sencillo básicamente es de plástico negro y tiene el esculpido muy similar a todos los blaster que tienen vienen en las tropas imperiales en el black series de 6 pulgadas entonces como ven masters realmente es una figura yo creo que bastante bonita y yo creo que sirve para tal vez ir completando un poco más de las tropas los clones pero realmente no es una figura creo que es indispensable que sea como y súper necesaria no o sea básicamente si quieres cumplir con todos los los troopers o armar legiones o algo por el estilo ahora es cuando no como sabemos de este este clon esta legión 501 fue la que acompañó a dar vader a la orden 66 en el templo de edad y no entonces yo creo que tal vez un par de estos con un anakin skywalker no se haya hecho dar vader quedaría muy bien y creo que para completar esa escena podría estar sirviendo bastante está esta figura bueno algo que también hay que tomar en cuenta es que bueno ese anakin o dar vader y es una figura bastante cara que ahorita ronda sobre los 100 dólares incluso la versión de archive entonces bueno como les he dicho siempre masters de siempre la paciencia es una virtud en esto del coleccionismo ya que siempre van saliendo piezas a veces con un costo bastante elevado pero yo creo que yo creo que con la paciencia llegan a sus colecciones y algún momento se podrá ir completando no y bueno masters esto ha sido todo en el vídeo del día de hoy realmente ha sido un vídeo bastante corto pero con una figura que realmente cumplió con las expectativas no es una figura extraordinaria pero realmente cumple con las expectativas de lo que se estaba buscando tener una tropa más del imperio así que masters muchísimas gracias por ver este vídeo muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal a toda la gente que me llega con sus comentarios con sus me gustas muchas gracias masters si no te has suscrito aún suscríbete y activa la campanita que eso me ayuda a seguir subiendo mucho más contenido sobre coleccionables de star wars si no ha visto los vídeos anteriores aquí te dejo las ventanitas donde puedes verlos muchas gracias masters yo soy santiago y esto fue el portal del coleccionista